Cinco estudiantes de bachillerato fueron asesinadas durante un ataque armado ocurrido mientras regresaban a sus hogares. Este hecho se suma a la larga lista de actos que atentan en contra de niñas y niños adolescentes en nuestro país, que violentan su derecho a una vida libre de violencia, en condiciones de bienestar y que obstaculizan su desarrollo integral. Las autoridades estatales afirman haber obtenido el primer lugar nacional en reducción de homicidios, pero no se posicionan y buscan una nueva estrategia de seguridad frente a estos actos crues, inhumanos y degradantes. Gracias por ver el video.